Pienso en su lucita fina Tan estrecha tanto que me imaginaba todo Y aquel aire de chiquilla Que no le dije jamás pero me volvía loco Y claras noches de julio, el mar, los huevos, las alas Y el deseo y el miedo de estar desnudos Un beso en boca salada, en fuego y carcajadas Y amarnos más en el faro, te amo de veras Te amo lo juro, te amo, te amo de veras Y ella que me miraba con sospecha Luego sonreía y se abrazaba estrecha a estrecha Y yo, yo que jamás comprendí nada Veo que ahora ya no me la quito de la mente, no Y ella era un pequeño gran amor Solo un pequeño gran amor Nada más que eso, nada más Me faltaste a morir aquel pequeño gran amor Ahora que sé lo que decir Ahora que sé lo que hacer Ahora que tengo un pequeño gran amor En aquel encuentro extraño Hasta en medio sabe quién habría reconocido Me decía no vales nada Pero yo una cosa así, jamás lo he creído Larga carrera ansiosa, hacía estrés caídas Las manos siempre curiosas de cosas prohibidas Y la canción mal cantada gritando a una nube gris Que llega antes al mundo No estoy tan seguro Si te amo de veras No estoy, no estoy tan seguro Y ella, no estoy tan seguro Y ella, que de repente no hablaba Más se le veía claro, claro Que sufría Y yo, yo no lo sé cuánto he llorado Solamente ahora me estoy yo dando cuenta Que ella, que ella era un pequeño gran amor Solo un pequeño gran amor Nada más que eso, nada más Me faltaste a morir ese pequeño gran amor Ahora que sé lo que decir Ahora que sé lo que hacer Ahora que tengo un pequeño gran amor